Salve. Salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Salve. 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 Llegamos con esta meditación, con esta contemplación, al último ejercicio de estos ejercicios espirituales en los que miles de ejercitantes, por gracia de Dios, han perseverado. Estamos en la cuarta semana, contemplando los misterios gloriosos de la vida del Señor, los misterios que tienen que ver con su resurrección. Y como último ejercicio, San Ignacio pone una contemplación que es muy hermosa y que es, por decir así, el contrapunto del principio y fundamento. Esta contemplación, por decir así, resume el fruto de todos los ejercicios. Está en el número 230 del libro de los ejercicios y siguientes, y se llama Contemplación para alcanzar amor. Es decir, un ejercicio de contemplación para obtener de parte de Dios la gracia del amor. La gracia de amarlo por sobre todas las cosas y la gracia de amar al prójimo, como a nosotros mismos o más que a nosotros mismos. Según el ejemplo de nuestro Señor, que nos amó hasta el extremo de dar su vida por cada uno de nosotros. Contemplación para alcanzar amor. Es una contemplación, es decir, ese tipo de ejercicio, ese tipo de oración, que consiste en mirar, en observar, en contemplar, reflexionando sobre lo que San Ignacio nos hace ver, nos hace contemplar. Y en este caso es sobre los bienes que hemos recibido de Dios. Cómo nosotros todo lo tenemos recibido, cómo nosotros dependemos actualmente de Dios, sumo bien, y cómo entonces tenemos que, de algún modo, contracambiar tanto, tanto bien recibido. Antes de dar los puntos y de entrar en la materia de la contemplación, San Ignacio pone dos advertencias, dos cosas, que son también objeto de oración, son también objeto de contemplación o de meditación. Tenemos que pensar en estos dos puntos porque nos ayudan a entender en qué consiste el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es aquello que queremos lograr en esta contemplación como fruto? Y que después implica que nosotros nos movamos libremente a amar, porque nadie ama sin querer amar. Y aun cuando el amor sobrenatural, la caridad, es infundido por Dios en nuestras almas, no se practica solo. Tenemos que nosotros corresponder, y según ese hábito sobrenatural que Dios nos da, esa virtud de la caridad, obrar libremente. Y esto es tan así que podemos no obrar, omitir de practicar la caridad. Dice San Ignacio, primero conviene advertir en dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y la segunda, que el amor consiste en comunicación de las dos partes. Esa saber en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene, o puede. Y así por el contrario, el amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. Vamos a explicar estas dos advertencias que dice San Ignacio. Es importante advertir estas dos cosas. Primero entonces, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Más en las obras que en las palabras, quiere decir en los hechos. El amor no significa manifestar solo de palabra. Este es el famoso refrán que dice, obras son amores y no buenas razones. Y esto ya lo dice el apóstol San Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice así, hijitos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. El mismo Jesús dice, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, el que ama a Jesús, busca de cumplir sus mandamientos. Es decir, busca de poner por obra ese amor que dice tener por Jesús. En otro lugar, quien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que observa los mandamientos, ese ama de verdad. El apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 3, si alguno dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia, dice, la prueba del amor está en las obras. Obras son amores. En otro lugar dice así, el amor de Dios jamás está ocioso, porque si existe, hace grandes cosas. Si rehuye el obrar, no es amor. La misma Santa Teresa de Jesús decía a sus monjas, para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve el matrimonio espiritual, de que nazcan siempre nuevas obras. Obras de amor a Dios, obras de amor al prójimo. Y respecto al espíritu que debe animar nuestras obras, que es siempre el espíritu de caridad, la misma gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa, dice, el Señor no mira tanto la grandeza de las obras, sino el amor con que se hacen. Es decir, el amor se debe traducir en obras, pero esas obras, aunque sean pequeñas cosas, nuestros deberes cotidianos, nuestras obligaciones, pequeñas obras de caridad, aunque sean pequeñas obras, si se hacen con amor, no son pequeñas, son grandes obras, porque el Señor mira más el amor que se pone en las obras, que la misma obra. Por eso, para corresponder al amor de Dios, para en cierto modo devolverle tanto bien recibido, son necesarias las obras. Debemos actuar, debemos poner por obra lo que nosotros creemos. El apóstol Santiago dice, el que dice que tiene fe, pero no tiene obras, tiene una fe muerta. Muéstrame, dice él, tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. Debemos actuar entonces sobre nosotros mismos para eliminar nuestros afectos desordenados, combatir nuestros defectos, nuestras perezas, nuestras negligencias, nuestras omisiones, en nuestra relación con nuestros hermanos, para amarlos verdaderamente, según el ejemplo de Jesús, y en nuestra relación con Dios, para amarlo por sobre todas las cosas. Entonces, el amor consiste más en las obras que en las palabras. Esta consideración nos va a ayudar después, en el cuerpo de la meditación, a darnos cuenta cómo tenemos que corresponder a Dios, no sólo diciéndole, te amo, te quiero mucho, te amo por sobre todas las cosas, sino viviendo según sus mandamientos, viviendo según lo que Él nos pide. Y la segunda consideración, muy importante, va más a en qué consiste el amor, qué es el amor, dice, el amor consiste en un intercambio recíproco de bienes, dice así, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y por el contrario, el amado al amante, es decir, en una reciprocidad, el amor consiste en comunicación de bienes, pero con una reciprocidad, es un intercambio recíproco de bienes, el amante da y comunica al amado lo que tiene o una parte de lo que tiene, y a su vez el amado se lo da al amante, y pone ejemplos, San Ignacio, así el que tiene ciencia, honores o riquezas, se los da al que no los tiene y así recíprocamente, es decir, no el amor verdadero de parte del que ha recibido beneficios sin reciprocidad, de parte de Dios, el amor de Él no implica haber recibido de nosotros nada, como dice San Juan, Él nos amó primero, Dios es la suma bondad y como el bien es difusivo de sí mismo, Él ha creado todas las cosas y nos ha creado a nosotros y nos ha dado todos los bienes que ahora intentaremos recordar en esta meditación, todos sus dones, sin haber recibido nada de nosotros, en cambio nosotros, la criatura, ¿cómo demuestra el amor? En una reciprocidad, es decir, buscando devolverle a Dios los bienes que nosotros tenemos y que en el fondo son todos recibidos de Él, porque si no, no hay verdadero amor, si no retribuimos de parte de Dios hay verdadero amor que es todo creador, que es todo originario, que no depende de nada antecedente, pero se trata de esta contemplación de entender qué tenemos que hacer nosotros ante ese Dios que es todo amor y es corresponder una reciprocidad, si no, no amamos verdaderamente. El Señor nos amó dándonos muchos beneficios como se verá en la contemplación, por lo tanto, si lo amamos verdaderamente a Dios, debemos corresponderle, en esto radica el amor. Dice el apóstol San Juan, primera carta, capítulo cuarto, Dios es amor, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Permanecer en el amor quiere decir amar a Dios, corresponder a Dios. San Bernardo, doctor de la Iglesia, dice, sólo con el amor la criatura puede contracambiar el amor de Dios, aunque en modo desigual. Porque recibimos tanto de Dios, es imposible que le devolvamos en igual medida a Dios, pero sí tenemos que devolverle todo lo que podemos devolverle. Dice San Bernardo, nunca podremos devolver a Dios los muchos beneficios recibidos. Nuestro amor, desde este punto de vista, siempre será poco, será deficiente. Es un amor que es desigual, pero que, por otra parte, si lo amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, como es el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si lo amamos con todo nuestro ser, lo amamos con todo lo que podemos amar y entonces lo amamos perfectamente. Y nuestro amor va siempre a ir creciendo, amándolo cada vez más, amándolo en el momento actual, lo más que podamos. y así va a ir creciendo nuestro amor y siempre lo vamos a amar más y más. Dice Santo Tomás de Aquino que la semejanza es la causa del amor. Se ama lo que es semejante, así los hombres se aman entre ellos, un hombre a una mujer, los padres a los hijos. Si esto se aplica a nuestra relación con Dios, la gracia santificante que está en nosotros y que es una participación de la vida de Dios, de la naturaleza de Dios, que nos hace ser hijos de Dios, es el principio del amor, porque nos hace semejantes a Dios. Nos hace, por gracia, lo que el mismo verbo de Dios es, hijos de Dios, de su misma naturaleza, partícipes de la misma naturaleza divina, como dice el apóstol San Pedro. Por eso, poder amar a Dios es también corresponderle usando el mismo don que Él nos ha dado, el amor. San Agustín dice, amar a Dios es un don de Dios. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le estaba exigiendo que le devolviera lo que Él le había dado primero. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo en la última cena dice, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, y parece que nos está pidiendo algo imposible, quién puede amar como Jesús, que es Dios. Sin embargo, no nos pide, nos puede pedir un imposible, porque Él nos va a dar la participación de su vida divina, la gracia, y con ella la virtud de la caridad. Él va a poner en nuestro corazón su mismo amor para que podamos amarnos entre nosotros y para que podamos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y por eso es que podemos, entonces, amarlo de esa manera. Santo Tomás justamente dice eso en el comentario del Evangelio de San Juan, que nuestro Señor puede ser tan exigente con nosotros porque pone en nosotros el amor. Es fruto de la vida del Espíritu Santo en nosotros, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, que los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, alegría, gozo, el amor. y en la Carta a los Romanos San Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos amar, porque tenemos la caridad si estamos en gracia de Dios. Pero como ya decía antes, la caridad no se practica sola. Tenemos que movernos libremente a practicarla, querer amar a Dios, querer amarlo más. y para eso es esta contemplación. Para esto son los ejercicios espirituales que tienen por finalidad justamente vencerse a sí mismo para ordenar la vida sin afectos desordenados. Es decir, sin quereres que no sean puro amor de Dios y por tanto poner a Dios como el primer objeto de nuestro amor. Esa es la finalidad de los ejercicios. Por eso esta contemplación resume todo el fruto de los ejercicios. Porque en la vida espiritual todo consiste en aprender a amar a Dios y al prójimo, cumpliendo así perfectamente el primero y el más importante de los mandamientos. Cumplir ese mandamiento es cumplir la ley entera, dice San Pablo en la Carta a los Romanos capítulo 13. Cumplir ese mandamiento es la plenitud de la ley. Por eso debemos esforzarnos por desarraigar todo otro amor que no sea puro amor de Dios. El amor a Dios y al prójimo es contrario al amor a uno mismo, al egoísmo. La caridad hace que uno salga de sí mismo, hace que uno no busque el propio interés, como dice San Pablo en la primera Carta a los Corintios. La caridad no busca el propio interés. La caridad hace que nos olvidemos de nosotros mismos y estemos al servicio de los demás y al servicio de Dios, como Jesús, que se llamó siervo de Dios y que dijo que había venido en medio de nosotros como el que sirve para dar su vida en rescate por nosotros, como nuestro siervo. Y eso lo enseñó incluso gráficamente, por ejemplo, cuando lavó los pies a sus discípulos, haciendo un trabajo que hacían los esclavos. La caridad entonces exige que nosotros no antepongamos nada a Jesucristo. San Francisco de Sales dice que la perfección consiste en no amar nada sobre Dios, nada contra Dios, nada como a Dios. Y además debemos amar al prójimo por amor a Dios, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, no nos cansemos de obrar el bien que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que mientras tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y no nos olvidemos que como dice San Juan de la Cruz al atardecer de la vida vamos a ser juzgados en el amor. Y nuestro Señor lo enseñó también eso respecto al amor del prójimo cuando dijo que al final de los tiempos cuando Él venga a juzgar va a separar a los buenos de los malos y a los buenos les va a decir venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber estaba desnudo y me vestisteis estaba enfermo y me visitasteis y estaba en la cárcel y vinisteis a verme y ellos le dirán ¿cuándo hicimos eso Señor? Y Él responderá cada vez que hicisteis esto a uno de mis pequeños hermanos conmigo lo hicisteis y a los que se condenarán les dirá id al fuego eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber estaba en la cárcel estaba enfermo y no vinisteis a visitarme estaba desnudo y no me vestisteis y ellos le dirán ¿cuándo Señor? y cuando no lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos dejasteis de hacerlo conmigo por eso amor a Dios por sobre todas las cosas pero también al prójimo porque como dice San Juan el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo al que ve miente bueno con estas dos premisas entonces vamos ahora al cuerpo de la contemplación me he extendido un poco en estas dos premisas porque son muy importantes recordar entonces que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras recordamos recién el juicio final tuve hambre y me disteis de comer son todas obras y en segundo lugar que el amor consiste en corresponder a los bienes recibidos del amante amándolo también y devolviéndole esos mismos bienes bueno vamos a la contemplación se hace siempre la misma oración preparatoria de todos los ejercicios que todas mis intenciones mis acciones y mis operaciones en esta hora de oración o en este tiempo de oración estén ordenadas para el mayor servicio y alabanza de Dios nuestro Señor que todo sea para su mayor gloria que no me busque a mí mismo en esta contemplación y después San Ignacio pone dos preámbulos y cuatro puntos el primer preámbulo es la composición del lugar es aquí ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor de los ángeles y de los santos interpelantes por mí es una de esas composiciones del lugar que los comentadores de los ejercicios llaman solemnes ponerme yo delante de la corte celestial ponerme allí pequeñito delante de Dios nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo de la Santísima Virgen de los apóstoles de todos los santos de los santos de los cuales soy particularmente devoto de los ángeles y tomar tiempo haciendo esta composición del lugar ponerme yo ahí y ver cómo todos ellos obran por mi bien no sólo Dios sino que también los ángeles los santos la Virgen están dice San Ignacio interpelantes por mí es decir intercediendo por mí están pidiendo por mí es una composición del lugar muy importante porque ya nos hacen ponernos en aquello que será lo que deseamos poseer después de esta vida terrenal en el cielo pero ya ahora nos ponemos allí porque en esta vida terrenal también estamos delante de toda la corte celestial con todo nuestro obrar pero lo que quiere aquí San Ignacio es que nos sintamos nosotros amados por la corte celestial amados ellos están rezando por mí ellos me están cuidando ellos me están protegiendo ellos interceden por mí velan por mí delante de Dios y eso por voluntad de Dios composición del lugar entonces solemne el segundo preámbulo pedir lo que quiero la gracia que vamos a pedir en esta contemplación dice San Ignacio pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad conocimiento interno quiere decir un conocimiento íntimo experiencial pero con experiencia espiritual no sensible realmente darme cuenta en la fe de que todo lo tengo recibido conocimiento de tanto bien recibido para que para que yo reconociendo eso dice enteramente reconociendo sino reconociendo en parte sino que todo lo tengo recibido de Dios pueda en todo amar y servir a su divina majestad en todo en todas las cosas en mis pensamientos en mis palabras en mis obras amar y servir a su divina majestad eso es lo que vamos a pedir darnos cuenta conocer internamente como Dios suma bondad nos ha extracolmado de bienes y de dones y dándonos cuenta de eso devolver devolver en todo sin ahorrarnos nada amándolo realmente por sobre todas las cosas esta petición es pedir cumplir el primero y más importante de los mandamientos eso es lo que estamos pidiendo bueno y después San Ignacio pone cuatro puntos que nos hacen considerar los beneficios de Dios o como Dios es nuestro bienhechor en el primero me voy a extender un poco más los otros los pasaré un poco más rápido ustedes cuando van a este ejercicio con el texto del libro de los ejercicios pueden ir meditando pausadamente contemplando porque es como una mirada contemplativa lo que quieran y allí donde encuentran que tienen que detenerse porque hay fruto en contemplar determinado beneficio que Dios les dio háganlo con mucha libertad de espíritu primer punto entonces traer a la memoria recordar los beneficios recibidos de creación redención y dones particulares ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene y consecuentemente el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación divina y con esto reflexionar en mí mismo reflectir en mí mismo considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas así como quien se ofrece afectándose mucho y diciendo y hacia aquí San Ignacio pone una oración como una oblación Tomad Señor y recibid toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer vos me lo distes a vos Señor lo torno todo es vuestro disponer a toda vuestra voluntad dadme vuestro amor y gracia que esta me basta bueno hasta aquí entonces el primer punto que pone San Ignacio que como ya les decía es el más importante y que donde ya pone él acá como un coloquio con esta especie de oblación Tomad Señor y recibid vamos a ver un poco qué es lo que quiere San Ignacio que hagamos nosotros en este primer punto él quiere que nosotros traigamos a la memoria es decir recordemos recordemos justamente para afectarnos después mucho en reconocer reconocer que todo nos ha sido dado y entonces pagar contracambiar devolver amor con amor y en todas las cosas no en pocas cosas pero bueno qué es lo que quiere San Ignacio que recordemos quiere que recordemos los beneficios recibidos de creación redención y dones particulares ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios por mí etc es decir todos los bienes de orden natural toda la creación de la cual el hombre yo mismo ha sido constituido cabeza pero también todo lo que toca a mí particularmente en el orden natural cómo ha sido Dios bueno conmigo los dones que a mí me ha dado particularmente mi propia creación la creación de mi alma destinada a toda la eternidad a conocer y amar a Dios durante toda la eternidad mi familia mi educación tantos bienes recibidos en el orden natural cotidianamente comemos respiramos vivimos podemos tener salud más o mejor en fin lo que sea pero tantos y tantos bienes en el orden natural que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado además también dice él los dones de redención y aquí es un abismo es decir los dones de redención significa considerar cómo Dios se movió y dispuso todas las cosas para nosotros y quiere que nosotros seamos santos y por eso tenemos que apuntar a la más alta santidad y pensar que el llamado que nos hace amarlo y amarlo por sobre todas las cosas es justamente un llamado a la santidad los dones de redención ¿qué son estos dones de redención? es algo infinito es un abismo podemos considerar ya desde la historia sagrada cómo Dios desde el inicio de los tiempos fue preparando la venida del Redentor Jesucristo el Verbo Encarnado su Divino Hijo el mismo Dios que se haría hombre para salvarme y lo fue preparando mediante toda la historia del Antiguo Testamento mediante los profetas mediante los patriarcas lo fue preparando inspirando los libros sagrados de la Sagrada Escritura que es un hermosísimo un extraordinario un don de Dios para la salvación de mi alma para mi bien espiritual en la que Él mismo se nos revela se nos da a conocer toda la historia sagrada no fue para la humanidad así como una masa informe como algo genérico sino que fue también para mí porque Jesucristo sí vino para que todos se salvaran pero no de una manera masificada sino que vino por cada uno de nosotros y nos ha amado con amor personal a cada uno de nosotros y por eso toda la historia sagrada es para mí tenía en cuenta mi salvación la de muchos otros también pero mi salvación porque Dios demuestra su omnipotencia también en que nos ama cada uno con un amor de predilección particular distinto de los demás y por eso nos da distintos dones nos crea distintos nos lleva a veces por distintos caminos porque 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 su amor es personal no es en bloque en masa es personal y en cada uno de nosotros vive por la gracia en los que estamos en gracia y es un amor personalísimo y una relación personalísima pero bueno toda la historia sagrada entonces fue por mí incluso los grandes santos que presidieron inmediatamente la encarnación del verbo San Juan Bautista San José Dios los creó y los santificó por mí la Santísima Virgen María la aurora que ya preludiaba el nacimiento del sol que nace de lo alto nuestra madre del cielo de la cual nunca se dirá lo suficiente el paraíso de Dios el paraíso de la encarnación el jardín cerrado la casa de oro que la sabiduría se edificó para habitar ella fue creada por mí por mi redención por mi salvación y el misterio de la encarnación de hecho San Ignacio cuando nos ha presentado los misterios de la vida de Cristo nos ha hecho ver eso el verbo que por mí se ha hecho carne porque ha venido para salvarme a mí y por eso dice San Ignacio ponderar los beneficios de redención nos ha dado la iglesia después instituyó el colegio de los apóstoles y instituyó la iglesia con el magisterio de Pedro con una guía una cabeza visible de la iglesia que es fundamento visible de su unidad la iglesia que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo es decir a la cual quedamos incorporados cuando nos bautizamos y por eso quedamos incorporados al mismísimo Jesucristo y somos con él una sola cosa una sola persona mística en la cabeza nosotros los miembros en la vida nosotros los sarmientos pero una única persona mística por lo cual todo lo de él es nuestro sus infinitos méritos sus virtudes su filiación divina el cielo que esperamos y todo lo nuestro él lo toma nuestras miserias nuestras debilidades nuestras flaquezas nuestros pecados todos los beneficios de redención que en los cuales la iglesia por decir así descuella ser miembros del cuerpo místico de Cristo y aquí podemos ver también algo más particular San Ignacio dice los dones también particulares y se refiere principalmente a los dones particulares de esto de la redención porque todo ha sido por mí pero además a mí a mí en concreto el Señor me ha dado bienes enormes y así los sacramentos recibidos mi propio bautismo la confirmación las confesiones cuántas veces incluso si nos alejamos de la amistad de Dios y lo ofendimos gravemente pudimos volver a él experimentando su misericordia en el sacramento de la confesión el matrimonio para los que son casados dándonos la gracia a los esposos dándoles la gracia para poder ser santos en ese propio estado que tiene también tantas dificultades y bueno y la cumbre de todos los sacramentos que es la sagrada comunión es decir el sacramento que no solo contiene la gracia sino el mismísimo autor de la gracia Jesucristo el sacramento que justamente tiene como efecto propio hacernos una sola cosa con él el sacramento que causa la unidad de la iglesia es decir de todos nosotros con él y entre nosotros y causa la unidad entre nosotros miembros del cuerpo místico de Cristo porque dice San Pablo aun siendo muchos somos un único cuerpo porque comemos de un mismo pan y así el cuerpo físico del Señor presente en la Santísima Eucaristía es causa de la unidad de su cuerpo místico lo nutre lo alimenta y lo une y la nota de la unidad de la iglesia se nutre justamente del sacramento de la comunión bueno cuántas comuniones hemos recibido nosotros a lo largo de nuestra vida cuántas veces el Señor ha venido a nosotros con el infinito tesoro de sus gracias de sus méritos cuántas gracias hemos recibido en la comunión a veces tal vez sin darnos cuenta y el perseverar en la fe y también podríamos seguir enumerando otros dones particulares espirituales por ejemplo los sacerdotes que hemos encontrado en nuestra vida y que nos han hecho tanto bien o personas laicas que hicieron apostolado con nosotros o aquella gracia de una conversión de haber entendido que tenía que cambiar de vida que tenía que volver a Dios aquellos ejercicios espirituales estos ejercicios espirituales cuántos beneficios cuántos dones de redención y esto que estoy diciendo son algunos ejemplos pero cada uno de ustedes piense piense como Dios les dio tantos dones de creación no dones naturales pero cuántos dones de redención para todos pero también en concreto a cada uno de ustedes para experimentar como el Señor nos ama a cada uno de nosotros de una manera personalísima realmente personalísima y dice San Ignacio y con esto hablando justamente recién hablaba yo de la comunión cuando Él viene a nosotros pero además ya habita por la gracia el mismo Dios la Santísima Trinidad en nuestra alma como en un templo y por eso San Ignacio dice queriendo también Él mismo dársenos a nosotros donarse el mismo a nosotros en las apariciones de Jesús misericordioso a Santa Faustina Kowalska aparece muchas veces el ardiente deseo de Jesús de comunicarse a las almas y como las almas no le corresponden y así le dice por ejemplo una vez sabe hija que el ardor de tu corazón me es grato y así como tú deseas ardientemente unirte a mí en la Santa Comunión así deseo yo entregarme enteramente a ti deseo yo entregarme enteramente a ti correspondiendo tu deseo de recibirme en la comunión y de entregarte a mí en otro lugar deseo entregarme a las almas deseo almas hija mía en el día de mi fiesta en la fiesta de la misericordia recorrerás el mundo entero y conducirás a las almas abatidas a la fuente de mi misericordia la sanaré y la fortalecerá el Señor me dijo cuenta Santa Faustina deseo darme a las almas y llenarlas de mi amor pero hay pocas almas que quieran aceptar todas las gracias que mi amor les ha destinado deseo darme a las almas pero hay pocas que están dispuestas a aceptar todas las gracias que les quiero dar y en parte eso es porque tenemos horror al sufrimiento porque sabemos que el amor de Jesús es fuerte es exigente nos va a exigir justamente tomar nuestra cruz cada día y seguirlos como discípulos entonces muchas veces no nos entregamos a él somos mezquinos no somos generosos y él entonces no puede donarse a nosotros como quisiera no nos puede dar todas las gracias que nos tiene preparadas aquí lo que él le dice a Santa Faustina se parece tanto a lo que le dijo Jesús a Santa Margarita María de Alacoc cuando le reveló su corazón que ardía con llamas de amor pero al mismo tiempo estaba coronado de espinas y atravesado por la lanza con una llaga diciéndole y aquí el corazón que ha tanto amado al mundo a los hombres pero ha recibido a cambio tanta ingratitud tanta ingratitud nuestro Señor Jesucristo como dice el Apocalipsis quiere entrar a nuestra alma y quiere tratar con nosotros y cuando nosotros tratemos con él mediante el ejercicio de las virtudes teologales del amor de la fe de la confianza del abandono él se nos comunicará cada vez más dice en el libro del Apocalipsis estoy a la puerta y llamo si alguno me abre entraré y cenaré con él si alguno me abre entraré y cenaré con él por eso dice San Ignacio que viendo todo esto tenemos que reflexionar viendo lo que yo dice él con mucha razón y justicia debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad con mucha razón y justicia es razonable corresponder los beneficios recibidos es irracional no corresponder los beneficios recibidos es irracional no amar a Dios por sobre todas las cosas aunque muchos que no lo aman se creen muy racionales pero es irracional y es una falta de piedad filial y por tanto en cierto sentido de justicia respecto a él y dice él con cuánta razón y justicia debo de mi parte ofrecer y dar a su divina majestad es a saber todas mis cosas y a mí mismo con ellas como quien se ofrece con mucho afecto es decir amarlo con todo el corazón con todo el alma con toda la mente con todas las fuerzas el primer mandamiento y ahí pone diciendo con mucho afecto tomad señor y recibid es decir esa oblación que ustedes encuentran en el libro de los ejercicios en el número 234 es decir ese contracambio él se me ha donado me ha dado muchos dones de creación de redención y a mí en concreto muchos dones y se me dona él y él es absolutamente simple y cuando se dona se dona todo se dona todo entonces tengo que corresponder porque el amor se debe poner más en las obras que en las palabras y el amor consiste en comunicación de bienes tengo que corresponder contracambiando amándolo por sobre todas las cosas y esa es la gracia que estamos pidiendo en esta contemplación entonces resumiendo debemos recordar los beneficios recibidos ver que Dios quiere darme todavía mucho más y sobre todo quiere darse él mismo a mí y ya se me ha dado pero quiere dárseme cada vez más me quiere a mí él quiere mi corazón y reflexionar entonces sobre lo que tengo que hacer bueno los otros tres puntos que pone San Ignacio en el siguiente anterior desarrollo de la contemplación son como aplicaciones distintas como distintas caras facetas de esto mismo que ya he dicho en el punto primero que por eso lo hemos desarrollado un poco más extensamente dice el segundo el segundo punto mirar como Dios habita en las criaturas en los elementos dando el ser en las plantas vegetando en los animales censando en los hombres dando entender y así en mí dándome ser animando censando y haciéndome entender y así mismo haciendo templo de mí siendo creado a semejanza semejanza e imagen de su divina majestad y otro tanto reflitiendo en mí mismo por el modo que está dicho en el primer punto o por otro que sintiere mejor y de la misma manera se hará sobre los puntos que siguen es decir es una aplicación de lo que ya se dijo y es que no sólo Dios nos ha dado tantos beneficios sino que Él mismo actualmente no sólo beneficios pasados sino actualmente presente Él está en las criaturas habita en ellas porque les está manteniendo el ser si Él dejase de pensar un instante en las cosas las cosas desaparecerían yo mismo desaparecería si nuestro Señor no me sostuviese en el ser dejase de mantenerme en el ser que me ha dado de la nada y me lo ha dado y me lo conserva es decir actualmente Él habita en las cosas en las cosas irracionales dándoles el ser en las plantas dándole el vegetar en los animales dándole la vida sensitiva propiedad de los animales pero en nosotros los hombres dándonos además de esos otros aspectos de la vida dándonos sobre todo el conocerlo y el amarlo dándome entender dice San Ignacio en los hombres dando entender y así en mí animando sensando y haciéndome entender es decir y viviendo Él dice en un templo porque he sido creado su imagen y semejanza es decir he sido creado con inteligencia y voluntad con un alma espiritual que es la imagen y semejanza de Dios que es espíritu puro y que es inteligencia pura y que es bondad pura el amor puro el sumo amor la suma verdad y esa imagen de Dios me la ha dado Dios para que lo conozca y lo ama Él en primer lugar porque la eternidad el cielo que esperamos y que después del fugaz paso por esta vida significa significa la posesión eterna de Dios va a consistir en conocerlo y en amarlo en poseerlo por el conocimiento de la verdad plena y en amarlo poseyendo también nosotros la bondad infinita que es Él por eso dice nuestro Señor Jesucristo esta es la vida eterna que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo y dice San Juan que después de esta muerte lo veremos tal cual es y San Pablo dice también en otro lugar que ahora vemos como en un espejo y en enigma es decir en la oscuridad de la fe conocemos poco de Dios lo conocemos pero en la oscuridad de la fe pero después lo veremos cara a cara lo veremos tal cual es lo veremos con nuestra inteligencia y lo amaremos poseeremos con nuestra voluntad pero eso que es la vida del cielo y de la eternidad ya tenemos que comenzar a hacerlo en esta vida para eso tengo inteligencia y voluntad para en primer lugar conocer la verdad y para amar y hacer el bien porque toda verdad y todo bien son reflejos de la bondad y del bien increados que es Dios mismo y para eso Él habita en mí como en un templo para entrar en comunión conmigo y en un trato que es intelectual y amoroso donde yo tengo que tratar de conocerlo cada vez más en la fe y de amarlo cada vez más y Él se me va a ir donando cada vez más por eso dice Él consider cuánto esto es un bien que Dios está en todas las cosas pero en mí está especialmente dándome la inteligencia y la voluntad y viniendo a mí como en un templo para que con esa inteligencia y esa voluntad lo conozca y lo ame y para eso entonces nosotros tenemos que rezar tenemos que vivir una vida de oración que es trato con Él que habita en nosotros para justamente cada vez más cada vez conocerlo y amarlo más el tercer punto es otra aplicación pero siempre dando vuelta sobre lo mismo considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre la faz de la tierra esto es abet sea modum laborantis Él está en las cosas al modo del que trabaja así como en los cielos elementos plantas frutos ganados dando ser conservando vegetando y censando y después reflexionar sobre mí mismo es decir es lo que los filósofos llaman la presencia de inmensidad de Dios y los teólogos es decir Dios está en las cosas como la causa está en su efecto porque además está manteniendo actualmente las cosas en el ser está allí como uno que trabaja y trabaja en todas las cosas creadas finalmente para el hombre que es el rey de la creación finalmente para mí por eso San Ignacio quiere que nosotros nos demos cuenta de esto y de que Él es el que me está dando el ser y el obrar como dice San Pablo en Él nos movemos existimos y somos y eso actualmente entonces mi ser y mi obrar tienen que ser devueltos a Él y tienen que servirlo a Él porque para eso me los ha dado para eso me da el poder obrar el poder operar para que lo sirva a Él como decía San Ignacio en el principio y fundamentalmente el hombre es creado para alabar hacer revelencia y servir a Dios nuestro Señor quiere San Ignacio que nos demos cuenta cuán verdadero es lo que dice Jesús en el Evangelio sin mí nada podéis actualmente dependemos de Él y reflexionar sobre nosotros mismos cómo tenemos que contracambiar tanto bien recibido y el cuarto punto es otra aplicación mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba así como la medida potencia de la suma infinita de arriba y así justicia bondad piedad misericordia así como del sol descienden los rayos de la fuente de las aguas y después acabar refletiendo en mí mismo según está dicho ver cómo todos los beneficios recibidos y todos los bienes que hay en la tierra y que yo tengo todos descienden de arriba como el calor como el calor o los rayos del sol o como una corriente de agua de una fuente todo sin ninguna excepción dice San Pablo que tienes que no hayas recibido y si lo que tienes lo tienes recibido ¿por qué te glorías como si no lo tuvieses recibido? ¿qué tienes que no lo hayas recibido? y entonces viendo que todo lo tenemos recibido disponernos reflexionando sobre nosotros mismos a contracambiar con todo nuestro amor a Dios que es tan bueno con nosotros y dice San Ignacio terminar con un coloquio hablar con el Señor extenderse en la acción de gracias en pedirle que nos enamore cada vez más de Él que derrame cada vez más la gracia y la caridad en nosotros para que podamos amarlo verdaderamente como Él quiere ser amado y después de este coloquio rezar un Padre nuestro bueno con esto con esta contemplación para alcanzar amor terminan los ejercicios de San Ignacio y para todos los que han perseverado que han sido miles en estos ejercicios con esta contemplación llegan llegan a su fin la iglesia concede a los que hacen tres o más días de ejercicios lo que se llama la indulgencia plenaria en la indulgencia plenaria y les voy a explicar qué es para que puedan también ustedes aprovechar y ganar esta indulgencia plenaria dado que han hecho estos tres o más días de ejercicios han hecho muchos más de tres días de ejercicios ¿qué es la indulgencia plenaria? es la remisión de la pena temporal de los pecados ya perdonados que gana el fiel debidamente preparado en ciertas y determinadas condiciones con la ayuda de la iglesia que administra y aplica el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos esto que acabo de decir es la definición de la indulgencia que da el catecismo de la iglesia católica y el código de derecho canónico vamos a explicar cada una de las partes de esta definición primero la remisión de la pena temporal de los pecados ¿qué es la pena temporal de los pecados? como ustedes saben un pecado una falta tiene dos aspectos lo que se llama la culpa y lo que se llama la pena la culpa es justamente el mismo acto malicioso y voluntariamente malicioso que por eso nos hace culpables delante de Dios la pena es el castigo merecido que en parte sirve para restablecer la injusticia cometida por ejemplo si yo sin querer por tirando una piedra rompo un vidrio de la casa de un vecino puedo ir al vecino y pedirle perdón y él me va a decir bueno te perdono estás perdonado de esta culpa pero el vidrio hay que pagarlo hay que reparar el daño cometido este ejemplo análogo tal vez un poco infantil ayuda a entender como también en los pecados nosotros necesitamos después reparar la injusticia cometida y además los pecados nos dejan en el alma resabios reliquias es decir una mayor inclinación al mal una mayor ignorancia para las cosas buenas y esas reliquias para espiarlas para terminar aunque hayamos sido ya perdonados en la confesión necesitamos entonces pagar una pena y a eso se ordena la penitencia que el sacerdote nos da en la confesión cuando nos dice bueno como penitencia reza esto y esto es justamente para que expiemos esta pena temporal de los pecados que también se puede expiar de muchas otras maneras con las obras de misericordia las obras de caridad son especialmente aptas dice la sagrada escritura que la misericordia la caridad borra la multitud de los pecados bueno si no expiamos esas penas acá en la tierra tenemos que pagarlas en el purgatorio que existe para eso para aquellas almas que han muerto en gracia porque han sido perdonadas sus pecados la culpa ha sido perdonada pero no terminaron de reparar y de expiar la injusticia cometida y las reliquias de los pecados que les habían quedado en el alma entonces mediante las cruces que llevamos mediante las cosas ofrecidas mediante las obras de misericordia mediante las oraciones nosotros podemos reparar y expiar las faltas cometidas pero también ganando las indulgencias es decir lo que hace la iglesia es por un acto de su misericordia perdonarnos esa pena temporal que deberíamos descontar cuando ganamos una indulgencia plenaria pero ya vamos a explicar por qué de dónde sale eso por eso el que gana la indulgencia plenaria queda realmente en su alma como el día de su bautismo porque sus pecados han sido perdonados respecto a la culpa por ejemplo en la confesión pero además también la pena temporal de sus pecados y por tanto si muere en ese momento va directamente al cielo porque no tiene nada que descontar porque le han sido ya perdonados los pecados por medio de la indulgencia entonces es la remisión de la pena temporal de los pecados que ganan los fieles convenientemente preparados ¿qué quiere decir convenientemente preparados? quiere decir que hay que tener disposiciones interiores para ganar la indulgencia y la principal es detestar el pecado es no estar apegado desordenadamente a ningún pecado desapego al pecado por más que sepamos que somos débiles que tal vez después volvamos a pecar pero aquí y ahora no quiero pecar más y quiero esto que sé que me hace caer esta ocasión de pecado quiero desarraigarla estar desafectado al pecado no estar apegado al pecado a ningún pecado particular ni a ningún otro tipo de pecado esa es la disposición fundamental porque si no ¿cómo te va a dar la iglesia la indulgencia si vos estás pensando después en seguir pecando o no estás no querés afectarte en desapegarte de las cosas que te hacen pecar entonces la condición fundamental es justamente ese desapego por el pecado no tener afección al pecado aquí y ahora en el momento de ganar la indulgencia además con ciertas condiciones que las pone la iglesia en concreto la iglesia nos pide tres condiciones es confesarnos y comulgar confesión y comunión para poder ganar la indulgencia dentro de unos ocho días diez días es decir en la proximidad no están establecidos los días digo así por decir un número de días que no es tan corto pero tampoco tan largo en la proximidad de estos ejercicios durante los ejercicios o ahora después de los ejercicios confesarse y comulgar con esta intención de ganar la indulgencia detestando todo pecado y de unirse a nuestro Señor Jesucristo en la comunión entonces confesión y rezar por las intenciones del Papa que es lo que vamos a hacer enseguida para cumplir de aquí todos juntos esa condición y la iglesia nos da esa remisión de la pena temporal dice la definición por el ministerio de la misma iglesia porque es Jesús el que le dio a Pedro al Papa el poder de atar y desatar todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo y eso también implica el que el Papa disponga que a determinadas obras por ejemplo los ejercicios o a determinados tiempos por ejemplo un año jubilar o un día un día que se gana indulgencia plenaria en determinado lugar santuario el Papa puede disponer que ahí se gana la indulgencia plenaria porque él es el administrador el que ata y que desata en los bienes espirituales de la iglesia y que es lo que hace el Papa o la iglesia encabezada visiblemente por el Papa administra el infinito tesoro de los méritos de Cristo y de los santos es decir lo que la remisión de la pena temporal de los pecados no es algo gratuito hay alguien que ya pagó por mis pecados que es Jesucristo en primer lugar pero también los méritos infinitos de la Virgen los de los santos los de los miembros de la iglesia que están en gracia que cuando hacen obras buenas aumentan el tesoro espiritual de la iglesia y embellecen a todo el cuerpo místico de Cristo y esto hace así que la misma iglesia pueda administrar ese infinito tesoro y ahora aplicarlo a esta persona que cumplió esta obra a la cual la misma iglesia le había dado la indulgencia plenaria no es algo gratuito sino que alguien ya pagó por mí en primer lugar por supuesto y de manera sobreabundante Jesucristo entonces resumo para dar la indulgencia plenaria que es la remisión de la pena temporal de los pecados se requiere hacer la obra que tiene la indulgencia en este caso los ejercicios espirituales que ustedes han hecho no estar afectado o apegado al pecado ahora actualmente tener deseos de nunca más pecar confesar y comulgar en este periodo de tiempo cercano y rezar por las intenciones del Papa que es lo que vamos a hacer ahora antes de que les dé la bendición final y para ello vamos a rezar el credo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y estás en toda la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Les deseo a todos una santa perseverancia los encomiendo a la materna protección de la Virgen María nuestra madre que está siempre junto a nosotros ténganla ustedes por madre y por señora y no les va a faltar nunca nada en la vida espiritual y ahora les voy a dar la bendición con una reliquia de la Santa Cruz el Señor esté con vosotros os bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén